La Secretaría por el decreto de creación depende directamente de la presidencia ya hoy. El decreto ha sido publicado, es el número 262 y a partir de ahora comenzamos seguramente una Secretaría desde el punto cero. Así es que con la ayuda de ustedes también vamos a ir construyendo esto que hace tanto tiempo estábamos luchando, que es la jerarquización de las políticas públicas de juventud. ¿Qué estados reciben ahora ustedes la Secretaría? Bueno, contablemente nosotros estuvimos haciendo las averiguaciones con la gente del Ministerio de Hacienda. Ahora prácticamente vamos a recibir con plan financiero cero, octubre, noviembre y diciembre. Así es que hemos tomado también la determinación de luchar a través del Ministerio de Hacienda para poder tener un presupuesto y ya empezar a funcionar oficialmente desde enero del 2014. La prioridad con el MEC es establecer una política conjunta a fin de lograr lo que dijimos en la pequeña intervención hoy. Construir esa red nacional de postulantes becarios creo que es una prioridad urgente. Aquí las becas se pierden en la República del Paraguay. Esa es una realidad que nosotros lo que venimos del interior también la vivimos. Las becas no llegan y luego escuchamos noticias de que 40, 50 becas a Rusia o a Japón se perdieron porque no habían postulantes. Todo el 2014 va a trabajar en cuatro ejes que son la participación política, la organización social, el desarrollo cultural y también el desarrollo económico. Estábamos hablando de la ley de inserción al empleo juvenil. Marcelo Soto es hijo del diputado Mario Soto Estigarribia, conocido dirigente de una seccional colorada. Con imágenes de Sergio Ucedo informó para BC Color, Verónica Burgos. Gracias por ver el video.